¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Bien amigos, ahora sí, anunció este combate a 4 saltos peso. Semi completo pelean en la esquina azul. Originario del partido de San Vicente en la provincia de Buenos Aires. Presenta un récord faz sin triunfos, con 4 derrotas y un empate en su haber. Registró en el pesaje oficial 77, 500, 7, 7, 500. Aquí está el fujil San Vicentino, Maximiliano Leónel Silva. Y su rival en la esquina roja, perteneciente a la localidad de Paso del Rey en el partido de Moreno en el Gran Buenos Aires. Acredita un récord faz de una pelea ganada por puntos, sin derrotas y un empate en su haber. Registró en la báscula 78, 500, 7, 8, 500. Aquí presentó al príncipe de la zona oeste, Gonzalo Hernán Maríngolo. Primer round. La figura de Katalinich, el tercer hombre en combate. Pelea que afrontamos junto a Germán Riesco en la noche de Pilar. Maríngolo, Silva, centro del ring. En el polideportivo municipal. Señores, un reglamento a la orden de Breck, dan un paso atrás sin pegar. Tengan especial cuidado con las cabezas, los golpes en la nuca y los golpes bajos. Brinden un buen espectáculo. Segundo está afuera. Primer round. Muy eso. Un buen cross. Un buen boleado. Ya tiene la nariz roja, un pedazo. Buen combate. Sí, sí. Ya tiene el morrón. Y esto recién arranca. Maríngolo empieza a meter los mejores envíos. El joven valor de paso del rey. Muy bueno. El rival de San Vicente. Zurdo contra diestro. Muy bueno. Camisa arriba. Camisa arriba, los dos. Y ya tiene el ojo izquierdo marcado, además. Así es. Y bastante, ¿eh? Bastante para los pocos segundos que van. Otra vez lo castiga por adentro. Zurda en punta de Maríngolo. En los aciertos de Maríngolo. Qué buena mano. La cámara aérea del payador Curbelo. En las sierras de Pilar. Cross de izquierda. Bien arriba. Excelente. Maríngolo que tiene una victoria y un empate. Contra un Silva que no ha ganado. Con cuatro derrotas, una pelea sin decisión. Y otra igualdad. Los detalles, los datos que nos entrega Germán Riesco. El catador. Que se apronta para partir, para zarpar mañana. Hacia San Lorenzo. Cierra amiga, pedazo por lo menos. Junto a preguntado Jurnet. Y el trabajo de González. Buena guardia. Se escucha de fondo el carnaval. Que ya arrancó en Pilar hace rato. Y aquí cerquita está, ¿eh? Es la cola del carnaval. Es el final del carnaval. Carcetti no se fue para el carnaval. No, hasta acá. Excelente. Va y viene. De derecha arriba. Dos. Tres. Gancho de derecha. Cinco. Seis. Siete. Ocho. No lo noto entero, Silva. No domina. Esa es la boca. Vox. La domina. No lo noto entero, Silva. Eso. Desde lo anímico quiere seguir, pero no lo veo fleno. Y muy lastimado y golpeado, ¿eh? Muy endeble. Coincido con Perazzo. Permeable ante la mayoría de los envíos de Maríngolo. Corre el cronómetro. Excelente. Sur de arriba de Maríngolo. Se acabó la vuelta uno, rincones. Segundo round. ¿Habrá definición por el primero? A boxear. En marcha. La vuelta número dos. Va preanunciando el comentarista una definición antes del límite. Bien. Con algo de picardía en su comentario. Maríngolo de botas rojas. Silva de botas negras. Me apoyo en el calzado porque la vestimenta es parecida. Predomina el negro y el blanco. Maríngolo sacó un zapallazo de mano derecha. Muy bueno. Maríngolo es el que lleva la iniciativa. Muy bueno. Tocó la derecha de izquierda ahora y camino. Y a Silva le cuesta por ahora. El zurdo anda saltarísimo. Valejo. Anda poco práctico. Valejo. Ande inconexo. Qué buena mano. Hoy bajo la producción de Forte. De Steve. Un trabajo de Marlo. Y el gran currero en la dirección. Excelente. Un ascendente. Un cross de derecha. No llega a destino el último. Genial. Pero Silva sigue sin sacar las manos, ¿eh? Y es todo de maríngolo. Bueno, discúlpeme. En boxeo si no saca las manos como en fútbol no patear la pelota. Y algo así, pedazos. Muy bien, ¿eh? Derecha el cuerpo. Claro. Sur de arriba. Muy bien. Apoyo en las manos de Maríngolo. Excelente. El rostro de Silva tiene. Ojo izquierdo roto. Pómulo izquierdo marcado. Pómulo izquierdo. Buena guardia. Pómulo. Pómulo de primera. El cronómetro marca que falta un minuto para el cierre de la vuelta a dos. Excelente. Pómulo izquierdo de Maríngolo. Amarcando el cuerpo Viendo hacia atrás Vestiriendo a la derecha Otra derecha, peligrosa Entra siempre Ese silencio porque no puedo creer las manos que tira al aire Y no ha conectado casi En este salto 4, 5, 6 golpes Que vengo contabilizando en la vuelta al aire Derecha ascendente de Maríngolo Y esa derecha de Maríngolo Está tatuada en el rostro de Silva Mira atentamente Katalinich Suda plena de Silva Ahora falló la izquierda Tiene garra Tiene temperamento, tiene agallas Le falta puntería por ahora Silva Se esfuma la vuelta a dos Mitad de combate Señora, señores Rincones Tercer round Comenzó A boxear Ahí arranca la vuelta tres Un buen cross Joven carrera la de Maríngolo Buena pesca Que quiere buscar Un buen boleado Su segunda victoria En tres peleas 78, 500 Tiene la balanza 77, 500 Dio Silva Que no tiene victorias todavía en su carrera en cinco peleas Pato una, cargó cuatro Así es Y Maríngolo igualmente Aunque es muy superior No acelera, no quema etapas Lo espera y si la definición llega bien Si no, continúa boxeando de esa manera Izquierda arriba Como un ladrillazo la tiene Silva Por ahora ladrillazo roto Sin puntería Qué buena mano 1'53 para el cierre del capítulo 3 Una de las cuatro peleas profesionales de la noche Excelente Abierta a la izquierda de Amaríngolo Paso atrás La mano de apertura de Amaríngolo es más curva que derecha Y está claro que la pelea depende de él Digo por la superioridad que tiene Ante un Silva que retrocede E intenta sobrevivir Ahí metió dos buenas izquierdas Silva Se entusiasmó, enseguida Amaríngolo lo puso en su lugar A ritmo de batucada Buena guardia Un poco de batucada la pelea De tamboril De movimientos de cadera Buena guardia Excelente upper card Ahí le metió batucada Gancho de izquierda Amaríngolo Falló la derecha Gancho de derecha La asestó de manera ascendente El balcón de Pilar Se lo muestra el pasador Otra derecha de Amaríngolo En la supervivencia está Silva En la impotencia está Amaríngolo Un buen round Se queja un choque de cabeza Silva y tiene otro corte ahora Otro más En la ceja derecha Otro más Mamita, ¿eh? Qué de lesión, Esperazo Pobre Silva Hay que ver si no fue con cabeza Pero bueno, en fin Pobre Maxi Excelente Evidentemente se corta fácil también Se acabó la tercera Rincones Cuarto round Ampliamente superado por Amaríngolo Cuarto y último asalto Martín Peraza A boxear Está arrancando el capítulo Cuatro En la noche de Pilar En este hermoso polideportivo Un buen boleado Botas rojas Postura diestra Maríngolo Mantendrar de Curbelo De riesgo Bueno, Curbelo Está con los botones De riesgo Capaz que de Curbelo también Ganó los tres primeros asaltos No sé, capaz que está conectado con el director Estamos, estamos como siempre Por supuesto Acelerando, cambiando el ritmo Muy bueno Silva trata de por lo menos Llevarse un round A ver si lo consigue Casi que lo mira de reojo Al comentarista Guineándole el ojo Diciéndole Dame uno Uno de los cuatro Valejo Cruz de Mara Izquierda de Maríngolo Cayó Valejo Izquierda de Maríngolo Llegó El ojo todo Noto el derecho También la izquierda Tiene Silva Es pelea dura, ¿no? Para Silva Cruz de Tres rounds y medio Y está muy lastimado Y superado Ahora con la izquierda De Maríngolo Antes era con la derecha Completamente Ahora la izquierda Aprovechando la nueva herida ¿No? Domina el combate Mitad de round por delante Está llegando a la meta De aguantar los cuatro Silva Muy bien Guarda que gotea el ring ¿Eh? No me no es sucien a Brizuela Que como siempre está De punta en blanco ¿No? De punta en negro Un minuto Buena guardia El médico va a atender Las heridas Desigual A falta de un minuto ¿No? Excelente Upper card Gancho de izquierda Gancho de derecha Y del médico Como terminaba ¿No? 50 entre 52 Lo que pasa es que En vez de cuidarse De guardarse De defenderse De quitarle riesgo Por el contrario Silva va a buscar Va con todo Un buen round Porque también sabe Que Maríngolo Lo supera Lo castiga Con izquierda Derecha Y demás Pero que también No aceleró Del todo ¿No? Yo pensé Que iba a haber Un gesto piadoso Excelente De Maríngolo No Va 20 18 17 Derecha El cuerpo Lo habla Silva Se termina La pelea Último 10 Guardia Que está Goteando El rine Señoras y señores Final El boxeo ¿Quién me habrá mandado Traer la camisa blanca? Raúl 1 Fíjense Esa derecha Era devastadora Y lo fue Durante casi todo el combate Dino la cuenta de protección Y después un combate Totalmente favorable A Maríngolo Más allá de algún arranque De Silva Como vemos Le costó muchísimo Al Pugil Que para mí Ha caído Una vez más Y no No podrá tener Su primera victoria Rentada Bueno Así terminó Silva Perazo y el fallo Bien amigos De boxeo de primera Tras cuatro vueltas De combate Los jueces Calificaron De la siguiente manera Uno de ellos Marcos Barbero Vio la pelea 40 a 35 Por su parte Carlos Asinaro Puntó 40 a 35 Y Héctor Miguel Marcó 40 a 35 Y la victoria En las tarjetas En decisión Unánime De paso del rey En Moreno En el Gran Buenos Aires El príncipe De la zona oeste Gonzalo Germán Maríngolo 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 Puntos cuatro En la noche de Pilar Quiere la revancha Silvia Quiere la revancha Deberá levantar La puntería Vamos Y esquivar algún Cabezazo Maríngolo Maríngolo